¡Suscríbete! 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 ¿Quién viene en contra? El micro. El micro viene en contra. Sí, es que no entiendo por qué le están diciendo tantas cosas del... Sí, pues la gente cae tirada, pero pues ahí está. Entonces él viene bien, ¿no? El camión viene bien. Bueno, pues estamos... Estamos, este... Bueno, pues el choque frontal se debe a que un microbus, este... Toma, toma el sentido contrario para salir. Esto es a causa, les comento que hay un retorno en el libramiento Naciones Unidas, El cual, si lo toman por el... Por el lado... Por el lado que debe de ser, no alcanzan a salir al... No alcanzan a salir, este... De frente al retorno. Inclusive, saliendo tienen que meterse un poco en contra. Y es por eso que... Normalmente, se les hace costumbre, este... Se les hace costumbre... Tomar, tomar esta vía en sentido contrario, que es... El acceso principal al fraccionamiento... Todos por Tamaulipas. Hay bastantes menores lesionados, este... Amas de casa, personas de la tercera edad. Son más de 20... 20 personas las que... Las que resultan lesionadas. Está llegando todavía más gente, pues... Familiares de los mismos lesionados, todos con... Con heridas en el rostro. Bastante... Bastante fuerte... Este accidente, inclusive se va a cordonar la zona. Miren nada más... El daño que... Que tiene... El daño que presenta, que hay una persona bastante molesta con el chofer... Con el chofer de... Del microbus. No te entiendo... No te entiendo, no te entiendo, pero la culpa es de todos nosotros. Y ese... Es el retorno que... Deberían de moverlo más... Sí, sí. Digo, que al final de cuentas el error es humano, pero... Debes de moverlo un poco más para allá. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Nomás fueron golpes leves. Sí. Pero no lleguemos a... A ponernos. Pues bueno, seguimos aquí en... En el... Escuchando algunas... Este... Diversiones. La persona que está muy molesta, pues ya... Ya la tranquilizó otra persona. Sigue... Siguen dándose... Este... Las valoraciones. Colocando vendajes. Curando... Heridas. Nariz. Boca. Frente. Y pues... Todo es a causa de... De... Que el conductor... El microbus... Se mete en sentido contrario. Menores lesionados... Amas de casa... Empleados... Ya se... Miren, pues inclusive aquí hay... Toda la morralla del microbus... Que salió... Que salió disparada... Monedas... Que llevaba... El microbus... Fuerte... Choque... Que se registra... Como les repito... En el fraccionamiento... Todos por Tamaulipas... En la entrada... Como les repito... Lo que hemos podido escuchar... Pues el microbus... Como muchos otros... Se meten... Se meten en sentido... Opuesto... Esto... Lo hacen... Debido a que... Al salir... Hay... A corta distancia... Un... Hay a corta distancia... Un... Un retorno... Ellos por eso se meten... En sentido contrario... Porque al salir por esta... Por este acceso... Les queda muy cerca el retorno... Para poder tomarlo... Y enfilarse con rumbo... Al norte... De tomarlo... De manera correcta... Este... Ya... Salen... Este... Mucho muy lejos... El tramo... En sentido contrario... Sería... Mucho más... Y tendrían que darse la vuelta... Hasta... El fraccionamiento... Marte R. Gómez... Por decirlo así... El cual está mucho más adelante... Por lo menos un kilómetro más adelante... Y pues... Normalmente... Los operadores de micro... Quieren evitar... Pues... Este... Esa... Esa desviación... Y es por eso... Que toman en sentido contrario... El acceso... Vienen más unidades... Ya son tres ambulancias... De la Cruz Roja... Otra más de protección civil... Que se suma... A... Al apoyo... Como les repito... Hay por lo menos... Veinte... Entre veinte... Y veinticinco... Personas... Lesionadas... Llegan al... Al apoyo... Los elementos de protección civil... Del estado... Para comenzar con los trabajos... De valoración... Hay una persona que ya... 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 Ya fue... La persona ya... Ya va a ser trasladada... ¿Cómo estás señor? Se dirigía al trabajo... Se dirigía al trabajo... Iba... Un mandado... A la casa... Al cuarenta y cinco... Al cuarenta y cinco... Al cuarenta y cinco... Por favor... Otra... 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 Que los van a llevar a un hospital... A ser suturados... Pues bastante fuerte... Este... Este accidente... Que se da por la imprudencia... Hasta que no pasan... Hasta que no pasan las cosas... Es que... Pues... Reflexionamos... De que... Pues así no son... Así no son las cosas... Una persona de la tercera edad... También... Pues ya... Ya va a ser canalizada... Gracias... Gracias a que... A que van... A que van estables... Que solamente pues requieren... Requieren sutura... Otro... 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 También... Para llamar a los niños... Allá... Ya... Ya... Una ambulancia del centro regulador... También... El Centro Regulador de Urgencias Médicas del CRUM también se unen al trabajo. Aquí van dos menores y una dama. Viene otro niño también, se ha trasladado todos con heridas. Gracias por ver el video.